Que esta visión no era muy agradable para los que venían en aquellos tiempos, aquellos años, como prisioneros. Todos estos campos, hoy campos de olivos, entonces eran su patio de prisioneros. Hoy nos encontramos a las puertas del hospital Dr. Moliner. Esto fue un campo de concentración, de los últimos campos de concentración del régimen franquista. El patio de los presos. Aquí se concentraban miles de prisioneros. Por este centro llegaron a pasar más de 15.000 prisioneros. Y, bueno, se llegaron a pasar todos esos, pero se calculan que en total llegaron a concentrarse sobre unos 6.000 o más. Coincidieron en estar aquí prisioneros. Vamos a verlo porque ahí dentro, hace unos años, hicieron una placa en recuerdo de todos ellos. Fue creado en el año 1899 por el Dr. Francisco Moliner, bajo la protección de la reina María Cristina y su hijo Alfonso XIII. Fue creado en 1937 por los republicanos como un centro de identificación. Hasta la llegada del bando franquista, que pasó a manos de los franquistas, claro. Y aquí en sus habitaciones, aquí podemos observarlo actualmente totalmente reformado. En sus habitaciones, fueron ocupadas hasta por 30 personas a la vez. O sea que se pueden imaginar todos el grado en que se encontraban, la situación en que se encontraban esas personas. Fue desmantelado entre diciembre de 1941 y enero de 1942. Y ya fue reconvertido de nuevo para lo que había sido creado, un hospital en principio para tuberculosos. Ahora ya es un hospital que tenemos aquí, en medio de la Sierra Calderona. Y al final no me han dejado entrar a grabar la placa por motivo de las restricciones del COVID. Pero bueno, mostrando las imágenes desde aquí fuera, he intentado explicar lo que era esto. Espero que os haya gustado este vídeo y bueno, no olvidar darle al like y el que no esté suscrito, que se suscriba. Como digo siempre, no cuesta nada y a mí me ayuda a hacer crecer mi canal. Muchas gracias y hasta pronto amigos. Gracias. Gracias.